Madre mía, Andorra, Andorra y el país de Andorra, pero ¿quién vive en Andorra, por favor? Y es que esto, no se puede ni vivir por aquí. Un momento. Perdona, chaval, ¿vamos a hacer el balón? ¿Es tuyo? Sí, sí, estamos a practicar un poquito. ¿Pero aquí hay campo de fútbol en Andorra? Por ahí, ¿y tanto? ¿Deben venir a jugar con nosotros? Vale, pero ayudándome a subir porque esto está muy empinado, ¿eh? Madre mía, estos forasteros, ahora voy para allá. ¡Voy, voy, voy, voy! Cuidado, papá. Es que soy de ciudad yo, ¿eh? Ya, 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 ya se deje. Soy de ciudad, soy de ciudad, seguramente. ¿Por ahí? Sí, por acá. Este río, ¿dónde se lleva? Bueno, ya llegamos. ¿Dónde llegamos? ¿Dónde llegamos? ¿Nosotros? ¿Qué quieres? ¿No quieres hacer pre-natural? ¿Cómo de natural? ¿En el campo? ¿Pero aquí el balón rueda, aquí? ¿Pero hay tanto? Me haces decir que no te haces. Tampoco seco, ¿eh? Mira qué despegamos en Andorra. ¿En serio? Hombre, ¿para qué es que se hace? ¡Qué broma! Vamos al campo. Vamos a pasar al campo. Ah, no es este, ¿no? Por un momento ya lo he creído, ¿eh? Vamos. Por ahí, ¿no? Sí, sí. Es un andorano de... Oye, queda mucho o ya lo estoy cansando ya, ¿eh? ¿Qué va? Mira, aquí estamos. Bienvenido al campo Supercopa Andorra. Muy buenas jefes, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy estamos con Rubén y Andrés, jugadores de la Andorra. Nuevo equipo de Herálpique. Y vamos a hacer un reto de fútbol. ¡Empezamos! Primera prueba, control calité y para la cazuela. Va desde la banda, se la va a poner a media altura. Y Rubén, control sin que caiga y para adentro, para la cazuela. Papá, como tú sabes, ¿eh? Ahí estamos. Vamos. Y la primera prueba, la cazuela, ¿eh? Vamos a la cazuela. ¡Oh, amigo! Ah, eso, la primera, para calentar, para calentar. Siempre doy confianza en la primera, la primera prueba a los invitados, para que cojan confianza. ¡Vamos! 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 Está complicado esto para el portero, porque Rubén está en un muy buen nivel. ¡La mano de Dios! ¡La mano de Dios! Estuvo bien ahí, está bien, está bien, está bien. Hay que dárselo, cuando está bien hay que ir. ¡Ya está bien, ya está bien, eh! La vaselina creo que cuando fue la ruta. Sí, pero esto es una carrera de fondo, ¿eh? Vale, vale. Es nuevo en YouTube, es el novato, es el becario. Pero bueno, bien, eh, te veo con ganas. Vamos. Vamos por el segundo, ¿no? ¿Segundo reto? Ahí vamos. ¿Preparado? Hombre, aunque jugara 90 minutos ayer, estoy listo. ¡Oh, oh! ¡Excusas, eh! La suelta, pero excusas. Oye, pa, centros espectaculares. Gracias, papá. Oye, Rubén, gracias por intentarlo. Pero si estás para dos. Nah. Dos y... Has metido dos y ya se ha venido arriba. La vas a ir a dar el doble, eh. Tranquilo, tranquilo. Esta prueba es para ti, para que engañes a mis suscriptores. Ah, vale, venga. Para que vean tu calidad. Tiros de falta. Me gusta, va. Puntería Challenge, ¿te gusta? Me encanta. ¿Te muestra? ¿Estás preparado? Te muestra, estoy preparadísimo. ¡Vamos, chaval! Vamos a por todas. ¡No llega ni una! No llega, no llega ninguna Ahí la tienen para la palomita Si te marcan un golazo de esto aplaudes Pero bueno, si estoy aquí para parar, las que puedo parar Las que no puedo parar, aplaudimos Ya está ¿La han escuchado? ¿Qué dijo fuera? Vamos a celebrarlo Escuchame, yo no sé cómo se va a ver en la cámara Pero es que desde aquí era imposible llegar Bueno, ahora no hacemos otra prueba Ah, ya está Ay, me da buena ¿Y la altereta? No, un pato de la altereta Es mía Ah, vale, vale Oye, Paz, la verdad que esta prueba me ha puesto Ha sido buena Casi, casi, casi llega Sí, sí, pero bueno, esta última es la decisiva ¿Aquí nos jugamos la comida? Sí Hay comida, la habéis escuchado Hay comida, hay comida Estaba argentino, Paz Sí, sí, sí Las vacas recién... Se lo hago Se lo hago Ah, perfecto No lo apagaré Bienvenidos a la última prueba Volea Torpedo Challenge Pa, se la pones con música Tú estás de espaldas Cuando te pase el balón, te giras Un bote Torpedo Perfecto Torpedo es lo tuyo Estoy listo Claro, pa, me tengo la música Vamos, ponemos uno, eh Y la primera para la cazuela La primera para la cazuela Me ha gustado el Torpedo No sé cómo lo llama Torpedo Mixo, no sé qué ha dicho Torpedo Mixo, no sé qué ha dicho Esfriando riño, eh Esfriando riño Tengo el hueso, el cuerpo No va a salir la comida gratis La comida gratis Def Blue ¡Uuuh! 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 ¡Cómo está el portero! Ahí está, sí Ahí está Me ha gustado Muy fuerte, eh Ahí está Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado policymakers Y Y Y Y Y Me he pasado de potencia, lo siento, si no, perdones. No ha entrado, no ha entrado. Imposible, el rebote ha ido para afuera. El círculo del balón. ¿Qué es? El círculo del balón. Que lo borre, que lo borre. Aquí, afuera. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, 1-0! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos a la campeonata de Andorra! ¡Andorrita! ¡Cómo me ha gustado! No solo campo y río y montaña, Andorra. Hay fútbol y calidad. Guacho, y lleno de argentino Buena parrilla Yo creo que el reto ha estado muy bien Y que te pagas una comida ahora No, ya se empate yo creo No, yo creo que te pagas En verdad si, en verdad si Te voy a llevar a un sitio baratito Un sitio baratito, nada más Bueno, guachos, Rubel, Andrés Muchísimas gracias, de verdad Esto ha sido un midiazo con el Andorra Fútbol Club El nuevo equipo que ya la piqué, muchísima suerte De verdad, si os ha gustado el vídeo, suscribiros Un buen like Y nada, nos vemos la próxima Hasta el próximo vídeo ¡Claro! ¡Chao!